Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa' acá Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa' acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esa negresa, tú mi cabeza Bés con ti, mero amor No me digas que yo perdo tú Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esa negresa, tú mi cabeza Bés con ti, mero amor No me digas que yo perdo tú Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Tú mami negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu lado Tú mami negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu lado Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besas contigo, meu amor Tómame negresa, mueve tu negresa Tómame negresa, tú mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu lado Tómame negresa, mueve tu darkest anda Tómame negresa, épais perdo tu cabeza Chau, bunah Ores para viola Ores para violar Me digas que yo perdo ... Mueve tu medicamentos Mayresa over Ya no quiero caer, no quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual, buscando morelas Por ti no dejo el corazón partido You always told me lies, the devil in disguise No matter what I can't say now I still feel alone for you and don't know what to do I wanna run away tonight Ya no quiero caer, no quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual, buscando morelas Por ti no dejo el corazón partido 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 Somebody help me out, is there anyone around? I can't let go My eyes don't open, I don't know where to start Can't do this no more Ya no quiero caer, no quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual, buscando morelas Por ti no dejo el corazón partido No puedo estar en la locura contigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video